Estamos junto al Intendente Walter Riesgo, a quien damos la bienvenida ahora a la Junta Local de Tranqueras, después de haber compartido muchas notas cuando era propuesta, Intendente. Sí, nosotros hoy vinimos simplemente a darle protocolarmente la posición del cargo del Secretario de la Junta de Tranqueras, el señor Milton Gómez, para hacerlo en forma oficial, ya la resolución estaba firmada hacia días, pero correspondía que uno viniera personalmente a hacerlo, como lo vamos a hacer a las demás juntas, antes venía acá y lo hicimos en Bichadero, en la tarde de hoy también. Usted al dirigirse a los presentes, a funcionarios y vecinos que se acercaron hasta la Junta, mencionaba el hecho de, solicitaba colaboración para Milton Gómez Duarte, y también se refería a que su gobierno no entró a hacer persecuciones, ni a hacer ningún tipo de traslado indiscriminado, sino que se está trabajando en otro sentido, ¿verdad? Es la idea de hacer una Intendencia diferente. Con esto no estamos criticando a nadie, cada cual tiene su manera de manejar la Intendencia. Simplemente que nosotros tenemos una manera muy especial de manejar la Intendencia. Nosotros fuimos claros, y tú escuchaste cuando hablamos con los funcionarios, que los que le sirven en la comuna, los que rinden a la Intendencia, los que trabajan, los que verdaderamente hacen las cosas, bueno, no van a tener ningún problema con la Intendencia. Ahora, los que no cumplen, los que siempre hay problemas, o los que quieren sacar ventaja de la Intendencia, eso lamentablemente podemos ser buenos amigos, pero lamentablemente dentro de los cuadros municipales no lo vamos a poder tener. En cuanto a la integración de la Junta, también usted fue bastante claro, al expresar de que su agrupación ya tiene los nombres a proponer, pero restaría el entendimiento con los demás grupos. Más que entendimiento, simplemente yo le voy a plantear a los demás grupos políticos, si puedo esta semana, si no la semana que viene, que me hagan llegar los nombres de las distintas juntas para empezar a armar las mismas para que empiecen a funcionar, ¿no? O sea, también posiblemente ellos los deben tener, están esperando el comunicado de la Intendencia, nada más. Las postestadas de esas juntas van a ser las de orden, las comunes, pero descontamos un buen relacionamiento con el Ejecutivo Comunal para todo emprendimiento que tenga la Villa por la pujanza, por el desarrollo que viene teniendo Tranquero, descontamos eso. Eso lo pueden dar por descontado, lo hablamos antes, lo seguimos hablando ahora, una cantidad de temas que nos vinieron a plantear, que estuvimos ahí charlando ahí adentro. Hay una cantidad de temas que sí vamos a poder solucionar en forma inmediata, como hay algunos que lamentablemente de momento es muy difícil solución, pero le vamos a dar la mayor cantidad de respaldo posible. Ya el director de obras viene el día sábado para ver determinados trabajos que le quieren plantear directamente y verlos en situ, ¿no? O sea, no estamos perdiendo mucho tiempo, queremos que el tema se movimiente rápido. Inclusive la gente que está cobrando viáticos retorna toda para Ribera, ¿no? Es una manera de empezar a ahorrar en la Intendencia. Hay un desafío muy grande para el Departamento, en cierto modo para el país también, que es la Copa América, y eso está absorbiendo un poco la atención municipal, ¿verdad? ¿Qué le puede contar usted a los tranquerenses en cuanto a las obras del Estadio, a las expectativas? Si bien ya hemos estado hablando con el ingeniero Iriondo sobre el tema, pero su óptica personal al respecto. Primero que es el tema de prioridad uno para el Departamento de Rivera, por más que alguno crea que es una frivolidad de pronto, yo diría que si lo piensa profundamente no lo es. Rivera se ha comprometido en ser sede de la Copa América, Rivera se ha comprometido frente al mundo, si se quiere, dar un espectáculo que se va a transmitir a millones de personas, y Rivera tiene que prepararse en distintas áreas, en distintas áreas porque no es solo el Estadio, son montones de áreas como puede ser tránsito, seguridad, salud, de la mejor manera posible, y se está trabajando en distintas comisiones al respecto desde el año pasado, y existen informes donde los estamos recopilando día a día, y bueno, y queda el trabajo de estos últimos meses finales donde es lo más difícil, hay que pedir una ayuda importante a Montevideo para distintas áreas, caso salud, caso seguridad, hace falta hombres, material técnico, apoyo, el tema todavía no está ni siquiera por la mitad, ¿no?, porque hay muchas cosas que quedaron en el aire de antes, pero la vamos a apurar en el correr de estos meses. Recién con el ingeniero Iriondo hacíamos una hipótesis de que si las cosas se hubieran pensado de pronto más atrás en el tiempo, y estudiado realmente los costos que está llevando la parte de estacionamiento, de reordenamiento de la parte urbana alrededor del estadio, hubiera sido preferible de pronto construir un estadio nuevo. Claro, indiscutiblemente, lo que pasa es que también un país, un país, a veces tiene que mostrarse al mundo y abrirse al mundo, y de pronto el estadio, aunque hoy no, de pronto yo puedo compartir contigo la misma opinión, quizás ese dinero que se invirtió en el estadio, que todavía no se terminó, y en la infraestructura en las afueras del estadio, si lo invirtiéramos en Rivera podríamos hacer muchísimas cosas, así es cierto, podríamos hacer muchísimas cosas, pero también no deja de ser cierto que es una inversión para Rivera, no en el tema deportivo propiamente dicho, sino en la inversión de la imagen que da Rivera de aquí a futuro, de que tanto hablamos del turismo. Bueno, le vamos a mostrar a la gente lo que tenemos en Rivera, para dar lo mejor de sí, para que puedan seguir viniendo a nuestro departamento. Entonces creo que el gobierno lo pensó en ese aspecto, no como una inversión muerta, que es una inversión importante, que te vuelvo a decir, puedo compartir contigo de que se podía haber destinado a otra cosa, pero también entiendo en la idea que lo pensó el gobierno, pensando en el país como imagen, como una inversión del país a futuro, quizás no sólo para Rivera, quizás para otras partes del país, pero en definitiva es una inversión para el país. Bien, para finalizar, seguramente están cifradas muchas esperanzas en el diputado Eduardo Rodino. De mi parte, las mejores esperanzas, porque en las veces que le tocó actuar como suplente, fue un diputado que mantuvo un trabajo muy interesante, es difícil actuar de suplente y entrar en frío, no saber qué temas se están tratando, y él demostró en varios temas una disposición especial, y ahora que encara la titularidad de él mismo, bueno, él ya tiene varios proyectos en mente que él mismo podría contártelos. Muchas gracias y agradecemos su tiempo. No, por favor, el agradecido soy yo y siempre a tus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias.